Desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja se dio a conocer acerca de los proyectos que estarán ejecutando este nuevo año en diferentes barrios del distrito. Iniciamos un 2023 con muchos proyectos para nuestra comunidad. Barrios importantes que vamos a intervenir en este 2023 donde vamos a llevar sistema de acueducto y alcantarillado, inversiones también por regalías. Son más de 30 barrios en este momento que tenemos listos los proyectos para comenzar en este mes de enero. Pero también contarles, tenemos un megaproyecto, todo lo que tiene que ver el 22 de marzo, importante contarle a Barranca Bermeja más de 9 mil millones de pesos que en este momento venimos gestionando con el Ministerio de Vivienda por medio de regalías. Por otra parte estarán gestionando una gran inversión con el Ministerio de Vivienda para llevar a cabo un denominado megaproyecto en el barrio 22 de marzo. De igual forma venimos trabajando con Ecopetrol, optimización del colector Olayarrera, grandes obras importantes que van a mejorar la infraestructura de acueducto y alcantarillado y con esto le estamos entregando bienestar y calidad de vida a todos los usuarios de Barranca Bermeja. Con estos proyectos se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos sectores de la ciudad.